de prisión por reclutar a niños entre 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo. De esa pena se deducirá el tiempo que Lubanga ha pasado en prisión provisional desde 2006. Los magistrados ya habían declarado culpable a Lubanga en una sentencia dictada el pasado marzo que concluyó que la Fiscalía había demostrado sin lugar a dudas que el acusado era responsable del alistamiento de menores de 15 años en un conflicto armado. Según ha quedado demostrado durante el proceso, las fuerzas dirigidas por Lubanga reclutaban a niños y niñas para que intervinieran activamente en hostilidades, los alistaban en sus filas y les obligaban a realizar tareas domésticas, a luchar y a actuar como guardias personales de seguridad. En el caso de las niñas, las obligaban a ser esclavas sexuales de los comandantes. Los menores pertenecían a la etnia Gema en la región de Iturí. Thomas Lubanga fue jefe del movimiento rebelde La Unión de Patriotas Congoleños que crea en 2002, apoyado primero por Uganda y luego por Ruanda. Fue anteriormente comandante militar dentro del reagrupamiento congoleño para la democracia. Fue detenido el 19 de marzo de 2005, encarcelado en la prisión de Makala, en Kinshasa y trasladado a la Corte Penal Internacional en La Haya. La República Democrática del Congo es un país de África Central, denominado Zaire, entre 1971 y 1997. Es considerado como el país más pobre del mundo. Situado en la zona de los Grandes Lagos de África, es la segunda nación más extensa del continente después de Argelia. Debido a que el gobierno belga deseaba seguir controlando la riqueza minera del país, implantó gobiernos títeres en varias provincias del Congo. Hubo una larga lista de dictadores. En 1996, Estados Unidos patrocinó una invasión de fuerzas militares de Ruanda y Uganda. Ruanda mantiene su monopolio de la explotación y comercio minero. Existe una lluvia de informes sobre desenfrenados abusos de los derechos humanos. Y con todo esto, los niños congoleses tienen cosas que decir. Tienen cosas que decir. backup. O'recopal, arco paroam , arco parloons, arrocholl thiars, arrochcharrías, arrania, arrochcharrías, arrochrías, 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 arrozamo, arroz mlartent, arrochrías, arrochrías, arrochrías y arrochrías及ar est visas para nível de ár� y Asia western Rotomá no ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?